Incluso van a tocar pan posiblemente, imagínense, puede ser una vía de mucha contaminación. Ahora, la limpieza, y es interesante, que es provista a través del agua en el santuario, es presentada en la Biblia con el tema de la santidad. Servir a Dios no solo implicaba limpieza del pecado, sino el desear también, ¿qué? Santidad. Ahora, lea lo que dice Hebreos 10.22, dice, ¿Se lo pueden ver conmigo? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Va usted viendo ahora en estos pasajes que le voy leyendo el concepto del agua. El lavado no proveía agua para una limpieza ceremonial, pero ilustraba una limpieza espiritual. Así que note, aquí se está hablando de tener un corazón sincero, de servir a Dios, no servir a Dios con una mala conciencia, siendo lavados nuestros cuerpos con qué? Con agua pura. Primera de Juan 1.7, dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que unirnos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia. Bueno, hemos estado hablando del poder de la sangre para limpiar. Pero vea lo que sigue diciendo, Pito 3.4, dice, Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. De nuevo el tema de que el agua está conectada con qué? Con la santificación, con la purificación, y el agua ahora la están asociando con qué personaje? Con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ahora vea, necesitamos nosotros al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué usted cree? Se nos invita a orar, pero usted sabe que si el Espíritu no intercede en nuestras oraciones, nuestras oraciones no son efectivas. Porque dice, dice Romano, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, aún nuestras oraciones, el Espíritu Santo las traduce para que puedan ser entendidas adecuadamente por la divinidad santa. ¿Qué realmente es lo que estamos pidiendo? Porque a veces nosotros pedimos cosas y nosotros no hemos terminado de entender qué es el meollo del asunto, de lo que estamos pidiendo. El Espíritu Santo es el que hace eso. ¿Qué realmente necesita José cuando ora? Porque él está pidiendo esto, pero lo que el Espíritu hace es, ¿qué hay detrás de todo este pedido? Y vea, no sé si a usted le ha pasado cuando esté hablando con gente, hay gente que lo escucha a uno y te dice lo que tú le has dicho y tú te entiendes mejor luego de que alguien te dijo qué es lo que tú habías dicho. Como esa persona logró clarificar de manera más precisa, ¿qué te está motivando a qué? Hacer algo. Porque a veces nosotros pedimos cosas y todavía no nos hemos terminado de entender por qué lo estamos pidiendo. ¿Por qué estamos pidiendo las cosas? El Espíritu es aquel intérprete de nuestras oraciones. Y qué bueno que lo hace. Porque a veces nosotros solo pedimos lo que queremos, pero el Espíritu le recuerda a Dios lo que necesitamos. Le pasa como a los niños, ¿verdad? Hermanos, si usted le comprara todos los juguetes que los niños piden todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer el padre con el paso del tiempo? En medio de todos esos pedidos, descubrir realmente qué es lo que es. Qué es lo que realmente sí quieren. ¿Y qué pedido se mantiene de forma más que? Consistente. Porque si no, sería un regalo una semana, otro regalo el otro, otro regalo el otro. Pero tenemos que notar detrás de ellos qué realmente quieren y qué realmente les puede. Servir. Y esta es la labor que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Así que, vea, ni orar lo podemos hacer sin qué. Si es la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo incluso para orar. Tampoco puede haber iglesia. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. Es más, no hay misión de la iglesia sin la obra de qué. Del Espíritu Santo. Dice y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las acciones. Hechos 1.7, que el padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿me sabéis qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Espíritu no está en medio de nosotros, la iglesia es un club social. Literalmente. Y es decirle, y no muy bueno. Porque hay clubes sociales que corren mejor. Lo que hace de la iglesia algo diferente, no es simplemente que tenemos un montón de personas unidas con algunos planes similares, sino porque tenemos la presencia de qué. del Espíritu Santo en nuestro medio. Es más, la iglesia como organización no tiene nada que pegue caracteres y personalidades tan diferentes como lo hace la iglesia. Se logra una unidad en medio de tanta diversidad, ¿por la presencia de qué? Del Espíritu Santo. Si no, este tipo de grupo que nosotros tenemos aquí, no se da afuera. Afuera se dan grupos especiales. Los profesionales a un lado, los que hacen esto al otro, las amas de casa aquí. Pero nadie crea necesariamente grupos así. Por eso la iglesia existe. Y este grupo puede funcionar con la ayuda de qué? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu no está en medio de nosotros, nos convertimos en un club social o en un grupo muy lleno de disensión. Porque así era el grupo de los discípulos, ¿verdad? Mientras no tuvieron el Espíritu Santo, ¿verdad quién estaba buscando en hacer qué? Su voluntad y quién iba a ser el primero hasta que vino el Espíritu Santo y empezaron a trabajar no solo juntos sino unánimes. Y la iglesia no pudo crecer en la misión sin la presencia del Espíritu Santo. Así que la iglesia no puede ser iglesia sin la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia no puede cumplir la misión sin la ayuda tampoco del Espíritu Santo. Es más, la Escritura misma no la pudiéramos tener sin la ayuda de quién. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice Pedro más adelante, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacemos bien a estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero que que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad de quién? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién? Así que no podemos orar, no podemos ser iglesia, no podemos hacer misión, no tendríamos la Biblia sin la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial en la experiencia cristiana. Así que no solo era importante que se hiciera sacrificio, ellos tenían que estar limpios para poder después ministrar a quién? Necesitaban ministrarle a Dios. Es más, esto es el libro Consejo sobre la Escuela Sabática, página 41, dice, nunca debe estudiarse la Biblia sin oración, sólo el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de aquellas cosas fáciles de comprender o prevenirnos de torcer verdades difíciles de comprender. No sólo el Espíritu Santo ayudó a la formación de la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Dice que Jesús le apareció a los discípulos y le sopló el Espíritu Santo para que pudiesen entender las Escrituras. Sólo sigo demostrando que sin el Espíritu no podemos hacer nada. No podemos orar, no podemos leer la Biblia, no podemos vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús entonces lo introduce y vea, recientemente ha habido entre los adventistas un movimiento de no reconocer al Espíritu Santo como una persona de la Deidad. Vea lo que dice San Juan capítulo 14. Es más, ¿usted quiere volver a repasar eso? Lea San Juan capítulo 14 completo porque ese es el capítulo donde Jesús introduce a la persona del Espíritu Santo. Dice así, mi mamá es guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo no es el Consolador, es otro Consolador. ¿Quién era? Uno de ellos. Jesús. Y ahora Jesús está diciendo, ahora le va a enviar a otro, ¿qué? A otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese otro Consolador? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está presentando a otro. Interesante, ¿verdad? El comentario del coagulantista dice que el término que se inscribió en griego es anos, que significa otro de la misma clase. Jesús es una persona, Jesús es divino y dice que ahora va a presentar a otro Consolador. Otra persona, es otra persona, no es una fuerza, es una persona como Él y también es divino como lo es Él. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona y es una persona divina. Eso es lo que la Escritura presenta. Ahora, se convirtió esto en un gran reto para los judíos. Definitivamente, ¿cómo usted debería hablarle sobre el concepto de la Deidad o algunos que utilizan el término de Trinidad? En primer lugar, usted tiene que probar, hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la multiplicidad, ¿verdad? De la divinidad. En primer lugar, hable de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, usted establezca la divinidad de Cristo. Ya la persona tiene que moverse de uno a cuántos? A dos, y hay demasiados textos muy explícitos sobre la divinidad de quién? De Jesús. Una vez la divinidad de Jesús está establecida con claridad en la Biblia, eso es lo que debemos hacer, tenemos que ir al capítulo 14 de Juan y dejar que Jesús nos presente a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? Como una persona divina. ¿Por qué quién lo introduce así? Jesús. Y claro, hay otros textos que siguen hablando un poco más del Espíritu, pero el orden de nosotros es pasarlo primero la divinidad de Jesús y luego la del Espíritu Santo. Ahora escuchen lo que pasó en el Pentecostés, porque estamos hablando del Pentecostés. Voy a leer varias citas del libro Hechos de los Apóstoles, sumamente interesantes. ¿Por qué descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Se debió solo porque la iglesia estaba aquí abajo orando y Dios simplemente respondió a lo que la humanidad estaba haciendo o el Pentecostés fue dado en respuesta a la obra de Cristo? Vean por qué. A veces nosotros pensamos que todo es por lo que yo hago y se nos olvida que es por lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo hace. Entonces vea lo que dice Durante la era patriarcal la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada pero nunca en su plenitud. Ahora en obediencia a la palabra del Salvador los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo los discípulos suplicaron abajo pero en el cielo Cristo añadió su qué? Intercesión. Déjeme decirle eso hace una gran diferencia la intercesión de Cristo reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo y como se cumplieron los días de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría el cual hinchó a toda la casa donde estaban sentados. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida Jesús había de esperarla antes de empezar a hacer su obra ahora sigue escuchando dice cuando Cristo entró en los portales por los portales celestiales fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles tan pronto como esta ceremonia hubo terminado así que hubo una ceremonia ¿a dónde? en el cielo entronizando a quién entronizando a Cristo el Espíritu Santo cuando se acabó la ceremonia el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad así que el Espíritu Santo es recibido por algo que ocurrió en el cielo relacionado con quién con Cristo Cristo fue ¿qué? entronizado sigue ya diciendo el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial noten todo tiene que ver con Cristo la Pascua ¿con qué tiene que ver? con Cristo las primicias la resurrección ¿tiene que ver con quién? con Cristo el derramamiento del Espíritu Santo ¿con quién tiene que ver? con Cristo todas estas cosas que Cristo hace tienen un efecto sobre nosotros ¿verdad? la Pascua nos da redención a nosotros las primicias nos garantizan que si Él resucitó yo voy a resucitar y el derramamiento del Espíritu Santo es algo que Dios no va a dar a la iglesia pero no es simplemente porque me lo está dando a mí es algo que primero Cristo ¿qué? recibe por su ministerio en el cielo así que la garantía de toda la salvación en primer lugar la tenemos por Cristo esta es la garantía de nuestra salvación dice de acuerdo con su promesa había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey porque dice que fue entronizado hizo dos cosas establecido como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo de hecho de los apóstoles páginas 31 y 32 así que el Pentecostés tiene que ver ¿con qué? con la inauguración del ministerio de Cristo en el cielo un ministerio de intercesión ¿qué significa esto para nosotros los creyentes? la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores ¿hasta cuándo? hasta el fin desde el día del Pentecostés hasta ahora el Consolador ha sido enviado a todos los que han a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio a todo el que ha aceptado a Cristo como su salvador personal el Espíritu Santo ha venido como consejero santificador guía y testigo tú te has entregado a Cristo y lo has aceptado como tu salvador personal el Espíritu Santo ha sido dado en tu vida ¿cómo qué? como consejero santificador guía y testigo claro el Pentecostés entonces tiene que ver también con qué con la santificación aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces sin embargo escuche ah ya recibimos el Espíritu Santo ya no pecamos vea lo que dice aquí aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de qué de tentación y prueba como testigos de la verdad y la justicia eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana vea ya le siguen el Espíritu pero todavía seguimos luchando en qué en este mundo a través de tentaciones y y pruebas estaban obligados a luchar con todas sus facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo aunque hemos recibido el Espíritu Santo estamos en medio de una lucha espiritual en medio todavía de tentaciones y pruebas porque gente dice no ya recibió el Espíritu ya nada me puede pasar verdad adventistas hablan con una historia les hablan este concepto de la carne santificada verdad si ya recibimos el Espíritu ya no puedo qué ya no puedo pecar no el cristiano con el Espíritu está teniendo qué lucha y pruebas y se tiene que qué que forzar porque si no se fuerza aún teniendo el Espíritu Santo qué va a pasar el enemigo va a qué porque va a seguir aunque tiene el Espíritu experimentando tentaciones y pruebas así que hermano tenemos el Espíritu Santo pero no significa que estamos libres todavía vivimos en qué en este mundo en este mundo así que sigue diciendo oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección porque no la habían alcanzado no eran perfectos bajo la obra del Espíritu Santo aún los más débiles ejerciendo fe en Dios aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiados y llegaron no es que fue inmediatamente sino que llegaron pero ahí aquí vemos que hay una qué hay un crecimiento y llegaron a ser santificados refinados y ennoblecidos ¿cómo lo lograron? mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados a la semejanza divina el Espíritu Santo está para ayudarnos a crecer en la vida cristiana pero eso va a tomar ¿qué? va a tomar tiempo y va a tomar también ¿qué? esfuerzo y colaboración con la obra del Espíritu Santo y dice que tenemos que aprender a ser ¿qué? a ser humildes porque para que el Espíritu Santo nos vaya cambiando tenemos que reconocer que estamos ¿qué? que estamos mal y que necesitamos seguir ¿qué? creciendo ¿se recuerda lo que decía en la otra cita? dice que el diablo mostraba ¿qué? sus defectos de carácter y su falta de semejanza de Cristo es cierto así estamos pero el Espíritu Santo nos está tratando de decir eso y tenemos que ¿qué? tenemos que reconocerlo y ahí de conocer la verdad la doctrina bíblica no nos salva no es conocer la doctrina bíblica es imitar el carácter de ¿quién? de Cristo y para ir cambiando de esa manera necesitamos en primer lugar ser humildes el Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia y esta parte me gustó dice el Espíritu provee nos da esperanza el Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores porque eso es lo que vamos a tener pero el Espíritu Santo va a ser ¿qué? nos va a proveer fuerza en medio de nuestros fracasos y errores en medio de esta lucha que tenemos contra el mundo y al vernos que somos ¿qué? imperfectos porque tenemos fracasos y cometemos también ¿qué? cometemos errores dice en la tristeza y la aflicción cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos estas son las veces cuando en respuesta a la oración de fe el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón el Espíritu Santo está ¿para darnos qué? para darnos esperanza no es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias eso no es ser espiritual que cada cierto tiempo hay en programas especiales ay que bonito no es eso la santidad dice no es arrobamiento es una entrega completa de la voluntad a Dios es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad tanto como en la en la luz es caminar por fe y no por vista confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar más confianza en quien más confianza en Dios el Espíritu Santo se va a dar como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor el Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las escrituras después de convencer del pecado ¿verdad? eso es una cosa que hace el Espíritu Santo convencer del pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia vean las otras cosas que el Espíritu Santo hace el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad Él os guiará a toda verdad declaró el Salvador si los hombres están dispuestos a ser amoldados se efectuará la santificación de todo el ser el Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma mediante su poder el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar el Espíritu Santo quiere hacer una obra muy especial en nuestra vida pero si usted ha notado dice que nosotros tenemos que dejar a que el Espíritu la pueda hacer cuando la Escritura dice que los diez mandamientos fueron escritos fueron escritos ¿por qué? por el duelo de Dios ¿saben que esta expresión es utilizada en el Nuevo Testamento cuando le dicen a Jesús que Él expulsaba demonios? y Jesús dijo que si por el dedo de Dios expulso demonios en otro de los textos en Mateo dice que si yo por el Espíritu de Dios expulso demonios así que el dedo de Dios es usado como un símbolo ¿de qué? del Espíritu Santo así que el Espíritu Santo tuvo que ver con la Escritura ¿de qué? de los mandamientos interesante el Pentecostés celebraba la entrega ¿de qué? la entrega de la ley ¿quién escribió esta ley? el dedo de Dios ¿quién tuvo que ver también ahí? el Espíritu Santo es más el nuevo pacto que la Biblia dice que Dios va a hacer dice aquí viene el día dice que bueno cuál es un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová no como el pacto que hice antes pero este es el nuevo pacto que yo haré ¿daré mi ley dónde? en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ¿quién escribe la ley de Dios en nuestros corazones? el Espíritu Santo el dedo de Dios que escribió sobre las tablas de la ley el dedo de Dios que expulsó a los demonios es aquel que también está encargado ¿de qué? de grabar la ley de Dios ¿dónde? en nuestra mente y en nuestro corazón dice Jesús es el mediador de un nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor de Abel y él estuvo ahí con Jehová vea que interesante Jesús estuvo con Jehová Moisés estuvo 40 días y 40 noches ¿sabe cuánto tiempo estuvo Jesús con los discípulos? 40 días y 40 noches sube Moisés y recibe ¿qué? la ley sube Jesús y la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo ¿qué le estoy tratando de decir con esto? que la ley de Dios y la obra del Espíritu Santo están conectadas vea que interesante si me amáis guarda mis mandamientos ah dice ah mira esto es el amor de Dios y los mandamientos pero ¿qué dice inmediatamente después? y yo voy a enviarles a quién? al Consolador el Espíritu de qué? él nos enseñará todas las cosas los mandamientos están relacionados con el Espíritu Santo ¿quién nos va a enseñar a guardar los mandamientos? el Espíritu Santo no es simplemente que nosotros decimos ah me voy a proponer guardar los mandamientos no es el Espíritu Santo que nos ayuda grabando esa vida en nuestros corazones quitando nuestros afectos del mundo y poniéndolos en las cosas espirituales necesitamos urgentemente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas finalmente en el Santuario Celestial Cristo dice que subió y es sacerdote de los bienes venideros en un templo dice que no es hecho de manos sino no es de esta creación y entró a ese lugar no por la sangre de machos cabrillos sino por su propia ¿qué? sangre habiendo tenido eterna redención dice porque si la sangre de los machos cabrillos y de los toros y de las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo y cual mediante ¿quién? o sea está la sangre que tiene poder pero la sangre necesita la intervención también de quién del Espíritu Eterno es el que puede ofrecerse a sí mismo sin manchar ante Dios el Espíritu Eterno es el que limpia ¿qué? vuestras conciencias te oran muertas para que sirváis al Dios vivo Cristo murió pero el que hace efectiva la muerte de Cristo en nuestras vidas es el Espíritu Santo así que no solo necesitamos que Cristo muriera necesitamos que Cristo resucitara pero también necesitamos que ahora el Espíritu Santo esa obra de Cristo la haga efectiva ¿a dónde? en nuestros corazones con todo el poder que tiene la sangre de Cristo se necesita la obra del Espíritu Santo y entonces vea eso lo vamos a hablar mañana la purificación del santuario ¿verdad? porque dice que 9.23 dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así que las cosas celestiales necesitan ¿qué? ser purificadas pero las cosas celestiales mismas con mejores ¿qué? o sea si las cosas en la tierra eran purificadas ¿cuánto más también? la del cielo pero con un mejor ¿qué? un mejor sacrificio porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios así que esta purificación del santuario va a tener dos aspectos va a tener un aspecto que es de mediación que ocurre desde el momento que Cristo ¿qué? sube primero y después va a ver la etapa que va a ser ¿de qué? de juicio que especialmente la que destacamos a través ¿de qué? de Daniel 8.14 la iglesia necesita urgentemente elaborar el Espíritu Santo porque vean nosotros estamos así así estamos nosotros si nos extienden el partido wow este partido este partido estuvo fabuloso hermanos que no nos extiendan el culto estamos desesperados la iglesia del Pentecostés es una iglesia que está compuesta con nosotros de diferente gente con diferentes temperamentos y diferentes personalidades tenemos que hacer que la iglesia sea un lugar más que donde nosotros disfrutamos más de la presencia de Dios si usted lee la iglesia de Hechos de los Apóstoles es una iglesia que por la presencia del Espíritu Santo y por ponerse en las manos de Dios dice que compartían juntos con sencillez y humildad y se unía la gente nueva a la iglesia estudiaban las escrituras hermanos esta es una iglesia que está es más la gente se añadía no lo estaban ni buscando la gente se les que se les añadía dice el camino a Cristo si representáramos verdaderamente a Cristo haremos que su servicio parezca que atractivo como es en realidad necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo que sean bautizados en esa agua que da gozo de salvación porque hay otro yo no sé en qué agua lo bautizaron pareciera que fue el jugo de limón no sale así como que con la cara como que no está funcionando hermanos debemos empezar a vivir una experiencia cristiana que sea más que que sea más agradable que sea más gozosa esa fue la experiencia de los discípulos del Pentecostés empezaron a dejar a un lado las diferencias empezaron a trabajar más unidos empezaron a tolerarse y aceptarse como eran empezaron a dejar de competir estudiaban y ser juntos la doctrina de los apóstoles eso era lo que disfrutaban hacían cosas juntos así que tenían tiempo también para qué para compartir entre ellos oraban juntos claro aquí no sé si es el barbecue verdad pero ellos decían que comían con humildad y sencillera así que si hacían actividades de qué actividades sociales juntos porque eso también une a la iglesia no solo en el momento de la oración no solo en el momento de la lectura de la Biblia también es cuando compartimos como comunidad se dedicaron a la oración y ruego y estaban completamente dedicados y ¿sabes qué empezó a pasar con ellos? por la obra del Espíritu Santo ¿qué empezó a pasar? ¿una qué? una transformación y reconocían que estos hombres sin letras y del vulgo habían estado con Jesús eso es lo que la gente debe reconocer que estamos con Jesús y eso cambia nuestra vida así que esta iglesia es una comunidad que espera al Espíritu Santo ¿y qué? y recibe al Espíritu Santo pero lo está esperando lo está anhelando dice el anagüe debiéramos hablar más de él debiéramos pedir más de él hacemos muchas cosas sin considerar que necesitamos al Espíritu Santo para serles es una comunidad también que se humilla y ruega bueno que aprendió a no estar peleando nosotros peleamos por tantas boberías en la iglesia hay iglesias que están peleadas por una alfombra por una bombilla por una pintura bueno tantas cosas importantes en la vida y nosotros estamos peleando por una clase de bobería tenemos que madurar pero a veces estamos también en una lucha de poder y tenemos a veces tenemos más caciques que indios todo el mundo quiere ser caciques claro cuando algo sale mal nadie quiere ser caciques ahí todos quieren ser indios y al cacique que le echar una culpa a veces lo quieren quemar somos un ejército que a los soldados heridos que les hacemos los ejecutamos este es el único ejército que hace eso si alguien que ustedes ha errado dice Pablo ustedes que son espirituales que deben hacerlo restaurar en el adventismo nos cuesta restaurar a la gente ya cuando se cayó hacemos leña rápido del árbol caído nos falta ¿sabe qué? los discípulos pasaron miren no nos quisieron recibir oramos para que le caiga fuego esa fue la respuesta de ellos andaban con Jesús y esa es su respuesta no nos aceptaron que le caiga fuego ¿y sabe qué le dijo Jesús? ese no es mi espíritu aun al que lo rechaza Jesús no va rápidamente ¿a qué? a justicia ese no es el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo es que es levantar al caído porque vean el que se cayó necesita que ¿qué? que se le ayude a levantar pero ¿y qué si vuelve a hacerlo? pues hermano si se dio duro le aseguro que lo va a pensar ¿qué? lo va a pensar de no mi tarea es que y hay gente como que se cayó pero mira no te caí y le empieza a decir pero la piedra si se cayó ¿qué hay que hacer con el muchacho? levántelo ayúdelo con la herida ¿usted cree que el dolor no le está haciendo sentir ya que cometió un error? nosotros vamos a estar no solo para señalar el error debemos estar para mostrar el amor nos falta mucho nos falta mucho tener el espíritu de Cristo así que hay que salvar a los heridos ¿verdad? no podemos correr a un hospital matando a los enfermos ¿verdad que no? ni correr a un ejército fusilando al soldado herido no podemos hacerlo porque si no el enemigo así no deja los solitos ellos se matan no nosotros debemos rescatar al caído levantar eso curar al herido tenemos que tener el espíritu de Cristo ¿y sabe por qué? porque en algún momento lo vamos a necesitar nosotros o en algún momento lo van a necesitar algunos de nuestros hijos pero esos somos los justicieros de los hijos de otros pero cuando vienen los nuestros somos jueces de otros pero somos abogados de los nuestros aún con los niños en la iglesia hermano estos niños piensen que son sus nietos porque a sus nietos hermano se le paran encima en la cabeza a usted a sus hijos usted no le hacía nada esto lo quiere comer si no te lo comen te lo doy mañana y a los nietos ¿y cómo quiere el sanguichito? ¿lo quiere el cuadrito o el círculo o el triángulo? pero lo hace con tus nietos porque los demás nietos los demás muchachitos son unos niños inquietos malcriados que no le enseñan nada debemos aprender a ver a todos los niños como si fueran nuestros nietos o si fueran nuestros hijos necesitamos más el Espíritu de Cristo y para tener el Espíritu de Cristo necesitamos la obra de quién del Espíritu Santo por nosotros mismos no lo vamos a lograr el Espíritu de Santo es que nos va a ayudar finalmente es una iglesia que también se une y que comparte hay que hacerlo yo lo felicito yo sé que ustedes tratan de hacerlo estas cosas no hay que dejar de hacerlas tenemos que aprender a unirnos y compartir hermanos y vean que bueno que las iglesias nosotras latinas son multiculturales necesitamos aprender a vivir con gente que come diferente que habla diferente que piensa diferente porque esto es un pequeño laboratorio del cielo vamos a ir al cielo donde es de toda la nación tribu lengua y entre los latinos sentimos que hay muchas diferencias imagínense cuando se nos junte la más gente porque el resto del mundo es más raro todavía y en el cielo nos va a tocar que esto es un laboratorio para aprender tolerancia y pasemos de la etapa tolerancia y aprendamos a disfrutar otras cosas que bendición tiene aquí puede comer pupusas puede comer arepas puede comer baleadas si le ofrecen baleadas si es de Honduras usted la puede aceptar una baleada sin problema porque es una comida de Honduras que se llama baleada es el único lugar donde usted puede aceptar baleadas sin peligro si es que te ofrece una baleada si es hondureño y dice si dame una baleada te la da no te va a pasar nada disfrute las diferencias que Dios ha permitido que existan entre ustedes no las utilice como oportunidad para burlarnos para compararnos para hacernos sentir mejor o hacer sentir peor a otra persona de otro lugar este es un laboratorio que Dios nos está dando de la experiencia del cielo donde vamos a ir de toda nación tribu lengua y pueblo y para que se le haga difícil yo creo que lo va a meter Dios en un barrio bien diferente así que aprendamos aquí aprendamos aquí a llevarnos bien con quien con todo el mundo aprendamos a llevarnos bien con todo el mundo y finalmente esta es una comunidad que se levanta después de recibir el Espíritu y que hace proclama hermanos que Dios nos ayude y que le podamos permitir al Espíritu Santo hacer de nuestra iglesia una comunidad amante una comunidad espiritual una comunidad que refleje el carácter de Cristo pero que lo va a hacer por la obra de quien la obra del Espíritu Santo y esa obra del Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir creciendo en el carácter cristiano el Espíritu Santo quiere enseñarnos a obedecer pero dice que esto va a ser una obra de que de toda la vida y requiere nuestra colaboración y requiere nuestra humildad así que que les parece si nos ponemos en pie y cantamos 190 Dios nos ha dado promesas cual es o no cual tenía ok si no seguimos la selección de de nuestra pianista ya ha escogido buenos himnos relacionados con nuestros temas Santo Espíritu de Cristo ok es el 190 Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón lléname de tu presencia cólmame de bendición cólmame 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 ven ahora y cólmame cólmame de tu presencia ven o ven y cólmame cólmame santo Espíritu tú lo puedes aunque como no lo sé santo Espíritu lo puedes aunque como no lo sé aunque como no lo sé cólmame 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 de tu presencia ven o ven y cólmame débil soy flagreza todo mal me mostro a tus pies para que tu amor ejerdo fue el puro infiel me des tórmame 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 ahora y tórmame 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 Amén 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 Amén